Estamos en la Cumbre de las Américas, Presidente. ¿Por qué es importante estar aquí en esta cumbre para usted? Bueno, es importante para todos los países. Aquí vamos a discutir, o deberíamos discutir, los problemas que tenemos ahora. Y en el caso específico de nosotros, también el tema de Haití. La comunidad internacional tiene que actuar ya. Y nosotros lo hemos estado diciendo, lo vamos a repetir aquí. Ya la República Dominicana ha hecho demasiado y ha ayudado y continuará ayudando en lo posible a ese país, pero no podemos echarnos la carga de Haití. ¿Cómo se resuelve la crisis migratoria que hay en la española? Bueno, se resuelve hoy sencillamente creando oportunidades de trabajo en Haití, pero nosotros vamos a controlar nuestra frontera. Y la estamos controlando. ¿Comenzó la construcción de un muro? Bueno, sí, porque el problema con Haití va más allá de un tema migratorio, Julio. El problema de Haití es un problema que nosotros le hemos definido de seguridad nacional por los niveles de criminalidad. Y nadie nos puede criticar a nosotros, controlar nuestra situación migratoria y controlar nuestra situación de evitar que esas bandas lleguen al país, porque tampoco nosotros se los criticamos a otros países. ¿Pero usted cree que un muro puede resolver eso? Bueno, un muro no lo va a resolver, pero sí va a ayudar. Aquí en Estados Unidos usted sabe que hay mucha polémica alrededor del muro fronterizo con el gobierno anterior del presidente Donald Trump. El muro se infiltró más de 3.000 veces desde la construcción de los nuevos tramos en el gobierno de Trump. Y lejos de detener la migración, solo ha provocado más muertes, más heridos. ¿Le preocupan esos datos? No, no, yo no conozco esos datos y tampoco quiero opinar, porque esa es una decisión de Estados Unidos. Hacer lo que considere y nosotros lo respetamos para controlar. ¿Le preocupa que sean eficientes su muro? Bueno, hay muro que han sido muy eficientes. Ahora, el muro per se es parte de la solución, no es la solución completa. Es parte de una solución, es parte de un control. Si tú haces el muro y no haces otras acciones, pues puede que no funcione. ¿Qué espera que haga la comunidad internacional con relación a Haití? Bueno, Julio, lo primero que tienen que hacer es pacificar a Haití. No puede ser que estén controlados el 70% del territorio por bandas criminales. Nosotros sí tenemos control en nuestra frontera. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 Gracias.